Imágenes del acto que impulsó Victoria Villarroel, la candidata vice de Milley. Veíamos lo que pasaba en la calle. Entre las personas que estaban en la calle, como siempre, estaba Miriam Bregman, candidata a presidenta, que hoy quería charlar con ella específicamente de esto. Alguna vez igual me gustaría que venga a charlar un poco más de campaña y situación más electoral, pero me parece que estaba bueno escucharla. No sé si la tenemos por ahí, Guaya. Ahí está. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dentro de todo? Bien. Dentro de todo, sí. Quería un poco preguntarte, antes que tu opinión general de por qué te parece que Victoria Villarroel está haciendo esto o, digamos, cuál es la estrategia, la jugada que vos ves detrás de esto, ¿qué pasó ayer en la calle? Porque vos estabas ahí. ¿Cómo fue la situación? ¿Viste que los medios después hicieron una utilización muy de decir que hasta que los fachos eran los que se manifestaban en contra de ese acto? Sí. Siempre pasa eso con este tipo de actividades, ¿no? Siempre hay un genio que tiene la interpretación inteligente, que nos dice qué es lo que estamos manifestando y qué es lo que queremos decir. Pero, mirá, yo estuve en la calle, como estoy siempre, desde hace muchísimos años, o te podría decir más de 20 años, en cada una de las movilizaciones, en reclamo por los derechos humanos, en defensa de las libertades democráticas, porque es eso lo que vengo militando desde hace muchísimos años, y por eso conozco la trayectoria de Villarroel y los personajes que la rodean también desde hace muchísimos años. Así que, para mí, era una obligación estar ahí haciendo uso de la herramienta que siempre tuvimos, que fue el repudio social. No hay muchas más herramientas para discusiones de este tipo. Creo que ahora Villarroel lo que montó ayer fue directamente una provocación, aprovechando el resultado electoral, creo que lo eligieron, eligieron la fecha por eso, para hacer lo mismo que venía haciendo desde hace muchísimos años. O sea, acá en esto Nico no cambió. Ella siempre fue eso, siempre actuó en forma provocadora, y me preocupa, hoy escuchaba a algunos periodistas decir, bueno, las víctimas que la acompañan, hay que entenderle su dolor. Una cosa es que vos tengas dolor por un hecho personal que te afectó en tu vida, pero quienes la acompañan, por ejemplo, la Rabure, nunca se ubicó como víctima, siempre trató de darle un contenido muy político a la intervención a la causa de su padre, yo tuve que enfrentarlo, representé a Miguel Bonasso, el periodista, escritor Miguel Bonasso, porque en un momento la Rabure, para darle trascendencia, para lograr reabrir la causa de su padre, lo acusó a Miguel Bonasso, dijo, ¿a quién puedo acusar de esta causa? Bueno, a Miguel Bonasso, porque va a tener trascendencia, porque obvio esto va a salir en todos lados, y yo lo tuve que enfrentar de una acusación realmente grave, que se les decía, más allá de totalmente alocada, grave, siempre encuentran un fiscal, siempre encuentran un juez para darle curso, y Miguel Bonasso estuvo a punto de ser llevado a declarar en patrullero, y te lo digo literalmente porque esa era la discusión que teníamos en el juzgado, los voy a buscar en patrullero. Le dije, bueno, venga no a buscar, porque voluntariamente acá no va a venir nadie, porque a un tipo se le ocurre incriminarlo a Miguel en esa causa, y obviamente dimos toda una discusión histórica también en la causa, ¿no? Claro, claro, hay algo ahí me parece que es lo que subyace un poco a la discusión, o es lo que por ahí ella viene manejando hábilmente en la forma de comunicarse, porque ella en realidad lo que plantea es que defiende a las víctimas del terrorismo, como si fuese una cosa que no tiene ninguna intencionalidad política, lo que pasa es que después ayer cuando habla, dice por ejemplo, hoy temblaron los cimientos de la izquierda, no sé si lo escuchaste o se refirió... No lo escuché, no lo escuché, pero... Bueno, dijo exactamente eso, que estuvo interesante porque claro, ella por un lado empezó diciendo, no, esto por las víctimas no es algo político, y termina y dice que ese acto no político hizo temblar los cimientos de la izquierda, entonces decís, bueno, evidentemente ahí hay una intencionalidad política, oiga que yo lo que intuyo es que ahí está el tema, ¿no? Esa reinterpretación histórica que ella propone de esa manera. Sí, claro, yo creo que hay algo que hemos ganado, porque si no parece, viste, que siempre empezamos de cero, no, no empezamos de cero, pensá que en el 83, 82, 83, la teoría era, no era que había dos demonios, era que era uno solo, y eran quienes habían militado, habían enfrentado la dictadura, quienes se habían organizado previamente, era la vanguardia obrera estudiantil y las organizaciones, ese era el enemigo, por eso la ley, por eso la propia dictadura, antes de retirarse, saca la ley de autoamnistía. Después hubo dos demonios, después hubo distintos relatos, donde se fueron todos víctimas, se fue reconstruyendo, y creo que al día de hoy, ellos no pueden negar que hubo desaparecidos, que hubo centros clandestinos de atención, que torturaban, que violaban, que se apropiaron bebés, es decir, esto creo que socialmente está ganado, por eso películas como 1985, que salieron hace muy poquito, de Santiago Mitre, tuvieron la repercusión que tuvieron, precisamente, porque hay un consenso social mayoritario, nunca va a ser unívoco, mayoritario, de esto ocurrió en nuestro país. Entonces, ellos han ido adaptando su defensa, para buscar impunidad, han tratado de decir, bueno, pero nosotros queremos la memoria completa, queremos que se analice todo, queremos que se analicen las acciones de las organizaciones militantes, y esto es falso. Es falso, porque las acciones que puedan haber hecho las organizaciones militantes, eran públicas, se discutían, se reivindicaban, nadie las hacía para que no se sepa quién fue. Y hay una diferencia, aparte, entre el plan sistemático organizado por el Estado, la idea de equiparar, que es esa cuestión histórica que parecía que estaba superada, es lo que aparece ahora, ¿no? Claro, pero ¿en qué punto lo equiparan? Dice, bueno, hubo víctima de los dos lados, hubo esto, hubo lo otro. Pero el debate es totalmente falso, porque de un lado, estaban las organizaciones que reivindicaban las acciones que hacían, o que se hicieron balances, se hicieron libros, etcétera, 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 en lo que ella intenta incriminarlo, y del otro lado había un Estado genocida que se planificó, que tuvo intervención de los empresarios que pidieron el golpe, iban a golpear la puerta de los cuarteles, que tuvo el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica que bendijo los vuelos de la muerte diciendo que era una forma cristiana de muerte, que tuvo el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del Fondo Monetario que el 26, o sea, dos días después del golpe, le da un préstamo a la Argentina, que la Argentina hace mucho tiempo venía pidiendo y se lo retaseaban y el FMI da un mensaje político el 26 de marzo del 76 dándole ese crédito, ella trata de ocultar todo eso, dice queremos la verdad, pero lo que fue clandestino fue el accionar del Estado, ahí es donde hubo clandestinidad, ahí es donde se ocultaron los archivos, ahí es donde ellos siguen sin decirnos dónde están los más de 400 bebés que fueron apropiados de la dictadura y que hoy, al día de hoy, continúan con la identidad cambiada, y esto Nico lo remarco, ¿por qué ese delito se sigue cometiendo al día de hoy? No estamos hablando de un delito del pasado. Cada día, quienes mantienen a esos pibes y esas pibas apropiadas, cada día, quienes mantienen en condición de desaparecidos a los 30.000, siguen renovando su compromiso con la impunidad y con la comisión del delito. Cada día lo renuevan, cada día se levantan a la mañana y dicen hoy voy a hacer que una nueva abuela no encuentre a su nieto o su nieta que está buscando, hoy voy a hacer que otra mamá muera de 80, 90 años sin poder saber que fue el destino de su hija desaparecida en la dictadura. Bueno, es muy cruel el proceso que se estableció en la Argentina, es un proceso precisamente pensado para conquistar la impunidad. La desaparición de los cuerpos, los centros clandestinos como forma de detención tenían planeada la impunidad posterior, es decir, que no se puede investigar qué pasó en esos lugares. Entonces, es mentira que busca la verdad, si quiere buscar la verdad le tiene que preguntar a los amigos que ella va a visitar a la cárcel, ellos son los que tienen la verdad. Sí, ellos se cuidan mucho de no decir cosas que después puedan ser usadas como títulos, pero la verdad, lo que pasa es que de alguna manera, o sea, reivindica, es como que nunca terminan de cuestionar a los genocidas, digamos. Entonces, hay algo bastante cínico en decir, no, nosotros solo queremos verdad por estas víctimas, pero no estamos anulándolo, pero nunca terminan de manifestarse contundentemente. Pero lo que quería preguntarte era, ¿por qué te parece que pasa esto ahora? Porque la verdad, es muy llamativo que en medio de una campaña, estamos yendo a una campaña de presidencial, ellos intentando entrar a un balotage, digo, ¿cuál es la intencionalidad política que ves para el momento y lo que pasa es que estos sectores vienen peleando por eso hace mucho tiempo, como te digo, de todo esto no hay nada nuevo, ni en ella, ni en la rabure, ni en ninguno de los que estaban sentaditos ayer, hay nada nuevo, lo vienen haciendo permanentemente, han logrado también cosas ellos, han logrado que algunos se sienten con ellos diciendo, hay que establecer un diálogo, como si el genocidio se dialogara. O como si no hubiese habido un proceso ya de justicia, digamos, un proceso que a ellos lo favoreció porque tuvieron 20 años de impunidad con las leyes de obediencia y de punto final, o sea, se vieron totalmente favorecidos con ese proceso, ¿cómo? Ellos aceptaron la impunidad, ellos propiciaron la impunidad, incluso cuando fueron los indultos del gobierno peronista de Mene, siempre le agrego peronista porque Javier Milei lo reivindica, ¿no? Reivindica a ese gobierno, tiene en su equipo a todos los que fueron centralmente a la segunda presidencia de Mene, me parece, reivindican a Cavallo y demás. En ese gobierno se hicieron los indultos para completar la obra que había iniciado el gobierno de Alfonsín con obediencia a vida y punto final para darle impunidad a los genocidas y ellos no rechazaron el indulto, lo rechazó Graciela D'Aleo, perdón, Graciela D'Aleo Sobreviviente de la ESMA, testigo fundamental en todas estas causas, ella rechazó el indulto, no quiso ser equiparada con los genocidas, una acción heroica, totalmente reivindicable. Entonces, ¿cómo van a decir que ellos buscan la verdad? ¿Por qué nunca pidieron la apertura de los archivos de la represión como pedimos nosotras? Nora Cortiñas lo tiene como bandera, apertura ya y restricta de todos los archivos de la represión. ¿Por qué ellos no piden si buscan la verdad y somos nosotras las que pedimos el archivo que me consta que tiene el Estado porque he logrado una apertura ultra parcial en algunas causas después de mucho trabajo que me dedico cotidianamente a eso. Entonces, ellos no piden nunca la verdad, siempre pidieron que se siga ocultando para mantener el pacto de impunidad. Y Miriam, hay algo que me preocupa, ya te hago la última, que es básicamente el futuro, o sea, ellos ponen en su plataforma electoral algo como la doctrina de seguridad nacional que, digamos, si lo llevamos a algo histórico es usar las fuerzas militares contra este supuesto enemigo interior, es algo que ellos se cuidan mucho de no decir, dicen que los militares no estarían habilitados para intervenir salvo en casos excepcionales, pero es como que está esta pregunta ahora que hay una posibilidad de gobierno de Milley. ¿Vos qué pensás de eso? Que eso hay que enfrentarlo siempre, porque no es idea de Milley. No es idea de Milley. Esta idea viene dando vueltas en la política argentina y corriéndose la agenda siempre un poquitito, siempre un poquitito, siempre un poquitito, aparece alrededor de Rosario del narcotráfico. Claro. Entonces, creo que, bueno, Sergio Massa en el debate 2015 lo hizo bandera de su candidatura, la intervención, recuerdo, porque fue una de las cuestiones que se le planteó, 2015, sí, 2015, creo que no me equivoco el año, en su candidatura porque planteaba directamente que había que militarizar los barrios populares. Entonces, ahí hay una discusión de cómo se usa la gendarmería, cómo se usa la prefectura y cómo se usa el ejército que excede al sector de Milley. Estos pueden ser más brutos en cómo lo dicen. Otros se cuidarán un poco más. Pero cuando viene la comandante de, la jefa del Comando Sur, Laura Richanson, y te dice el triángulo del litrio en la Argentina y hasta con un cuchillo y un tenedor así viendo cómo se queda con los bienes comunes, creo que también hay que recordar que ellos del Comando Sur fueron quienes entrenaron a las fuerzas armadas de nuestro país. Entonces, hay muchos temas que fueron habilitando que la agenda política se corra a la derecha, que se vaya llevando un poquito, no te la menciona Bullrich porque creo que además está decirte que si fuese por ella salía ella al mando de la... Sí, sí. Aparte está como en un momento de confusión Bullrich ahora parece, viste, tiene como sus... Me he puesto un montón seguirla. Sí, sí, sí. Me he puesto un montón, te digo la verdad, no sé si... Creo que a sus votantes también, eh, Miriam, te tengo que dejar porque empieza el programa de Mati Colombati pero quería agradecerte y también aprovechar para comprometerte al aire de en este tiempo que hay de campaña que vengas al piso que charlemos un poco de la... Esto, de la campaña se viene el debate también por ahí. Se viene el debate, sí, sí, tenemos que empezar a preparar el debate dentro de pronto. ¿Estás con ganas de debatir ahí que va a ser un momento? Siempre es bueno, siempre es bueno sobre todo para quienes no tenemos esa plataforma el mismo espacio que tienen el resto de los candidatos, ¿no? Claro, claro. Imagínate que incluso hay una operación donde dicen hay tres candidatos para octubre, no, los que votaron y las que votaron nos pusieron a cinco candidatos. Claro. Y creo que nuestras propuestas son bastante diferentes a las del resto, categóricamente diferentes te diría. Entonces creo que el debate va a permitir por un ratito aunque sea que haya una sensación mínima de igualdad y que todos podamos explicar las mismas propuestas con el mismo tiempo. Así que bueno, ahora se está organizando, están las reuniones de organización, así que en unos días tendremos más claro cómo se va a desarrollar. Bueno, muchas gracias, gracias por haber salido, por estar siempre, así que nada, estamos en contacto. Gracias a ustedes, gracias. Chau Miriam. Bueno, llegamos al final del programa, creo que va a estar que va a estar